Oye, discúlpame, ay que pena Que, aquí no es la cuadrada donde uno, no fue los mototaxis, ¿no? No ¿Quieres que explote el universo? ¿Cómo que no? Estoy aquí esperando a mi novio Ay, no La decepción, la traición, amigo Ay, discúlpame, es que aquí me dijeron ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, no, me duele, me quema, me lastima Es hora de irme con Shai No, pues yo tengo que ir a la universidad, usted no me puede llevar No, ¿y qué va a hacer con mi novio? ¿Dónde lo voy a dejar o qué? ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? No, pues déjelo, es que la verdad tengo afano Hoy es mi primer día en la universidad Yo no quiero llegar tarde, qué maluco llegar tarde Sí, ah, bueno Usted de pronto no me puede llevar, si querés yo le pago la carrera ¿Cuánto está en el mototaxi? Como 3 mil, ¿cierto? Sí Sí, yo le pago los 3 mil, le doy 4 mil Pero es como unas 5 cuadras de aquí para abajo No me puede llevar Bueno, vale, pues Bueno, vale, pues Ey, no se imaginan Esta chica quería dejar a su novio por irse conmigo Ve, coméntale para que veas la segunda parte